Hola, hola. Hoy es miércoles 14 de marzo y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Sin lugar a dudas, la tendencia más googleada de todo el día ha sido la muerte del brillante astrofísico británico Stephen Hawking, que falleció ayer a los 76 años de edad. Si no ubicas de quién te hablamos, Stephen fue un científico que revolucionó la manera en la que entendemos el universo, pues desarrolló varias teorías sobre los grandes misterios del espacio como los agujeros negros y el origen del cosmos. Pero además de ser mundialmente admirado por su increíble intelecto, Stephen también era un gran ejemplo de superación. Padecía una enfermedad degenerativa que le impedía moverse y hablar, llamada esclerosis lateral amiotrófica. Aún así siguió desarrollándose en el ámbito del conocimiento y se convirtió en uno de los científicos más influyentes de la historia desde Albert Einstein. Para conocer un poquito más de su vida y de su contribución al mundo de la astrofísica, te recomendamos que veas una película llamada La teoría del todo, que está basada en su historia. Estamos seguros que te va a encantar y que después de verla sentirás aún más la pena por el fallecimiento de Stephen Hawking. Hablando de grandes aportaciones al mundo de la ciencia, hoy 14 de marzo es el Día Internacional de Pi y el tema también se volvió tendencia de búsquedas. De hecho, si te metiste a Google el día de hoy, seguro te topaste con un doodle bastante original inspirado en este peculiar e intrigante número matemático. Seguro en la escuela ya te enseñaron que pi equivale a 3.1416, que es la relación entre el perímetro de un círculo y su diámetro. Sin embargo, esta cifra es mucho más que eso, ya que además es un número irracional, pero no porque nadie lo pueda entender, sino porque tiene una infinidad de decimales después del punto que no acabaríamos de numerar en toda nuestra vida. La Champions League se volvió trending topic el día de ayer porque este martes se dieron a conocer los primeros clasificados a cuartos de final de este importante torneo. La Roma y el Sevilla lograron pasar a la siguiente ronda tras sus encuentros de ayer contra el Shakhtar y el Manchester United, respectivamente. Ambos se unieron a la lista de equipos que pasaron a cuartos, donde también se encuentran el Real Madrid, Liverpool, Juventus y Manchester City. Por otra parte, hoy se llevaron a cabo los últimos partidos de octavos, donde el Bayern logró clasificar a cuartos tras vencer al Besiktas, lo mismo que el Barcelona, que dejó fuera de la Champions al Chelsea. Gigi Hadid y Saint Malik también se volvieron trending topic ayer porque ambos publicaron en sus cuentas de Twitter que su noviazgo de dos años ha terminado. A muchos les entristeció la noticia porque eran una pareja bastante cool, pero a otros les alegró que hayan cortado porque significa que ya están disponibles por si un día nos los encontramos en la calle. A nosotros más que alegría o tristeza nos dio mucha curiosidad saber cómo le hará a Saint para taparse el tatuaje que tiene donde aparecen los ojos de su ex. Quizá deba pedirle su consejo a Alex Stretchy, ¿no crees? Juanpa Zurita jamás deja de sorprendernos. Ahora resulta que además de ser actor, modelo, filántropo y empresario, también es diseñador de lentes de sol. Así como lo oyes, Juanpa colaboró con la marca Hawkers para crear un par de gafas que están bastante cool. Ayer nos compartió la noticia en sus redes sociales, donde explicó que en este diseño quiso plasmar la rareza y creatividad de su personalidad. Los lentes vienen en dos colores diferentes, azul y rosa. Así que ve eligiendo cuál te gusta más. Si eres suricata o simplemente te enamoraste de estos shades, te dejo el link en la descripción para que vayas a comprar los tuyos. Cuestan 835 pesos, que son más o menos 45 dólares. Si vives en Colombia y eres catcher de corazón, deja todo lo que estás haciendo y corre ahora mismo a tu puesto de revistas más cercano. Porque las guapas Calle y Pochea aparecen en la portada del mes de marzo de la revista Tú. En el interior de esta edición encontrarás una entrevista exclusiva con la parejita, donde demuestran que el Girl Power no solo es una moda, sino un estilo de vida. Además, esta revista trae adentro un póster de los guapos de CNCO. Así que tienes doble razón para ir por la tuya. Como seguramente ya sabes, aquí en Elliot Channel nos encanta felicitar a los youtubers que han conseguido un milloncito más de suscriptores. Por esta razón queremos mandarle abrazo, beso y patadita de la suerte al argentino Kevshow, que este miércoles llegó a los 2 millones en su canal. Y también a Andrés Nadi, que hace un par de días llegó a su primer millón y lo va a celebrar con un meet and greet muy exclusivo en el evento de la mole este fin de semana. ¿Ya viste el video que acaba de subir Luisito Rey a su canal? Si todavía no lo has hecho, corre a verlo después de este trending. Se trata de la presentación de un proyecto super cool que Luisito y Elliot Channel estamos haciendo en colaboración, donde vamos a entrevistar a todos los candidatos a la presidencia de México de una manera diferente y muy divertida. Este programa se llama Se Solicita Presidente y muy pronto podrás verlo en el canal de Luisito Rey y también aquí en Elliot Channel. Te dejo el link donde viene toda la info en la descripción. Y si ya sabes por quién vas a votar, no te lo vayas a perder, porque después de este programa quizá cambies de opinión. Ayer martes se estrenó el tráiler de la nueva película de animales fantásticos llamada Los Crímenes de Green the Bold y el video se volvió súper viral en Facebook. Los fans del universo de Harry Potter no pueden con la emoción porque en el avance pudieron ver un poquito del mítico y legendario Hogwarts. En esta ocasión la historia sigue las hazañas del divertido magizologista Newt Scamander, que deberá unir fuerzas con Dumbledore para derrotar al infame Green the Bold y conseguir la codiciada varita de Sauko. Si te interesa ver esta cinta, lamentamos informarte que aún falta bastante para que se estrene, ya que llegará a los cines hasta el próximo 16 de noviembre. Así que te dejo el linkcito del tráiler aquí abajo para que en lo que sale lo veas una y otra y otra vez. Los usuarios de Snapchat no están muy contentos con la app del Fantasmita y esto no tiene que ver con su última actualización y con que quitaran los GIFs. El enojo se debe a un anuncio dentro de la app que creó bastante polémica porque promovía la violencia de género. En él debías seleccionar una de dos opciones, si preferías darle una cachetada a Rihanna o un golpe a Chris Brown. Si no sabes de dónde se les ocurrió esta extraña pregunta, todo viene de un escándalo de 2009 en el que el rapero fue acusado por agredir violentamente a Rihanna que en ese entonces era su novia. Obviamente Snapchat ya se disculpó por este inadecuado contenido y lo hizo desaparecer, pero con este tipo de errores y malas decisiones, quien va a desaparecer muy pronto será Snapchat. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video especial que subimos ayer sobre los hombres de Yuya. Y es que este martes 13 de marzo fue su cumpleaños, así que decidimos hacer un conteo de los chicos y no tan chicos más especiales de su vida. Si ya te dio curiosidad ver quiénes aparecen en la lista, ve a darle click al video ahora mismo, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Regina, El Crack, Sofi, Jimena, Liz, Vanessa, Mía, Anette, Rodze, Alex, Gladielis, Dorothy, Rosy, Valentina, Ceci, You Dream, Jorge, Marco, Beto, Giovanna, Angeluna, Mía, Cristal, Leslie, Sofía, Belén, Los Primics, Samantha, B y S, Paola, Gianni, Fernanda, Sarai, Lizy, Tina, Máximo, Salma, Jimena y Gloria. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el viernes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.